Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal de la Lunada somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana hoy los invito a que tomen nota en los ingredientes de la preparación que vamos a hacer el día de hoy que está deliciosa hoy en cocina saludable prepararemos un puré de zanahoria los ingredientes que necesitamos son dos zanahorias dos papas criollas una pizca de tomillo sal y pimienta al gusto una cucharada de aceite de oliva dos cucharadas de perejil finamente picado hojas de apio para decorar y leche de almendras en cantidad necesaria bueno como vieron este puré de zanahoria llevan pocos ingredientes muy fácil de preparar y muy rico lo vamos a hacer con papa criolla para que nos ayude a dar una textura más cremosa más suave si quieren ponerle la papa sabanera o la papa pastusa también lo pueden hacer con cualquier papa es para que nos dé más textura para que nos quede más suavecito y lo que vamos a hacer es procesar también lo vamos a decorar con un poquito de perejil lo vamos a cortar acá en el vasito como hemos hecho otras veces para que nos quede así bien pequeñito para las personas que de pronto nos están viendo por primera vez esta es una forma muy fácil de cortar el perejil o el cilantro así dentro de un vasito con las tijeras de la cocina y lo van cortando hasta donde lo quieran de pequeño de bien fino o no tanto depende también el gusto y el plato que estén preparado bueno aquí ya lo tenemos listo ahora vamos a poner acá todos los ingredientes vamos a poner la zanahoria esta zanahoria está cocinada por 7 8 minutos máximo vamos a poner la papa le ponemos el tomillo pimienta sal aquí la sal no tiene sal ni la zanahoria tampoco esto es para decorar y vamos a ponerle una cucharada de aceite de oliva y empezamos a licuar y a ir agregando poco a poco la leche de almendras o leche de soya la que ustedes tengan hasta que le demos una consistencia pero bien bien espesita aquí tenemos que ir parando y vamos moviendo para que vaya licuando y procesando esta esta licuadora tiene la opción de hacer puré si no tienen esta licuadora así con esta opción entonces lo pueden hacer con un prensa puré a mí me queda aquí fácil pues con la licuadora pero entonces tenemos que ir parando y le voy a ir agregando un poquito de leche para ayudarle pero no mucho no queremos que nos quede muy muy blando bueno aquí ya tenemos listo el puré entonces vamos a ponerlo ya lo vamos a servir si quieren lo pueden poner directamente en el plato haciendo con un moldecito yo lo voy a poner en una manguita improvisada que tengo acá es una bolsita donde le hacen el huequito y le ponen la boquilla entonces vamos a meterla aquí para poder poner el puré y vamos a hacerle unas figuritas para servirlo entonces aquí que vamos a hacer podemos hacer figuritas podemos hacer como volcancitos como ustedes quieren pueden hacer la figura de una zanahoria haciéndole así una formita así sencilla y ahorita la vamos a decorar allá con unas hojitas de apio así podemos hacerle aquí otras son decoraciones súper fáciles porque ella nos queda como una crema y que hace que nos quede como una crema la papa si no le hubiéramos puesto la papa es más difícil que con la sola zanahoria nos dé este punto entonces bueno vamos a dejarlo ahí vamos a ponerle aquí una hojita como si fuera la zanahoria y aquí le vamos a poner la otra y el perejil que cortamos entonces lo vamos a poner para decorar un poquito entonces vean que uno puede hacer cosas fáciles rápidas y bonitas pueden poner a los niños a que le ayuden a hacer estas zanahorias de crema de puré y así como lo hicimos con la zanahoria lo pueden hacer con la ullama, con calabaza, con otro tipo de vegetales para que ustedes se luzcan haciendo pues estas ricas zanahorias en puré bueno pues amigos yo espero que se comuniquen con nosotros en nuestra página nos pueden encontrar como www.lalunada.com también nos pueden encontrar en facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana en www.latiendanaturista.com y en nuestro canal de youtube nos buscan como hogar tv channel fue un placer estar con ustedes yo espero que en otra oportunidad nos encontremos para que sigamos haciendo una deliciosa cocina vegetariana fácil, nutritiva y deliciosa un abrazo para todos, bendiciones, que estén bien, hasta pronto suscríbete suscríbete suscríbete